que expiran próximamente, vamos a echar un repaso de todos los jugadores que hay a ver cuál merece o no la pena realizar antes de que se termine vamos de los más próximos que terminan hasta el último que ha sido Crespo que ahora hablaremos de él, vamos con Nakata que todavía me sorprende que siga activa la carta de Nakata, pero ojo, cuidado, se puede meter en la evolución de Insisis Pass y se te queda un Nakata como el que estás viendo, nada mal creo que la evolución es gratuita, por lo tanto, oye, te quieres hacer a Nakata por solamente 75k, una media 90, te puedes subir a media 94, adelante, háztelo no sé cuánto de bueno es esta Evo porque no la he probado, pero tiene unos buenos play styles pasamos a Good Munson, un Tots que tiene ritmo máximo y tal, sin más, yo creo que estos son los típicos Tots que, bueno, típicos SBCs que te van sacando la pasta, pero sí que es cierto que con las evoluciones este año, digamos que, tenemos oportunidades de que las cartas mejoren, sí que es cierto que este Good Munson al tener 99 de ritmo probablemente no entre en muchas evoluciones próximamente, así que para mí es una carta que, teniendo en cuenta la química, tampoco me llama mucho. El miércoles termina la carta de Zambrota, yo Zambrota es de los pocos SBCs que me he hecho porque no tenía donde meter cartas y la verdad que no me arrepiento de haberme lo hecho así como sí que me arrepiento de otras cartas. Zambrota creo que por la química de Icono, siendo uno de los mejores laterales del juego, sí que es cierto que no, tiene un ritmo extremadamente alto, tiene mapache, tiene pila 5 y 5 y es un lateral súper completo que se puede poner a la derecha y a la izquierda, así que para mí Zambrota, sinceramente, es un sí. Háztelo siempre y cuando te sobre medias, no te lo hagas 100% porque merezca la pena, simplemente es un SBC bastante hacible, pero calidad-precio digamos que no está muy rentable. Fuerta, el miércoles también termina, la de la MLS, sin más, no me interesa mucho. Tenemos a Stiesny, uno de los mejores porteros del juego, estaría top 3, top 4 tranquilamente. Química Polonia, Juventus, no sé yo cuánta de química buena puede tener, si tienes un Chiesa, si tienes por ahí quizás un Lewandowski y lo quieres dar química. Stiesny es bastante bueno, pero sin más, creo que es una carta también bastante hacible. El showdown entre Escocia y Alemania termina el viernes 14. Tenemos a Kriste y tenemos a Müller, para mí esta carta también es una carta saca cuartos, ninguno de los dos y yo creo que obviamente va a ganar Alemania con Müller, ninguno de los dos considero que sean cartas top meta, ni aún mejorando más dos, así que para mí es un saca cuartos, yo lo dejaría pasar. Luis Díaz, tenéis en mi canal review de Luis Díaz, lo he probado, me ha gustado y Colombia, pues muchos de vosotros decís que opta a ganar la Copa América incluso, yo creo que va a subir un punto y un playstyle como mucho, pero bueno, ya sabéis que el fútbol es fútbol, nunca se sabe. Luis Díaz me ha gustado, pero sí que es cierto que barato, barato, no es. Calidad-precio creo que no es el mejor por su precio. Felipe Anderson, lo probé y la verdad que no me disgustó, una carta bastante eléctrica, también tiene esas cinco de esquís, me gusta en banda derecha, sin más, no es ciertamente tan 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 caro, así que dale caña. Tiago Silva, tampoco me parece la mejor carta en defensa central por su precio, calidad-precio, es una carta estática lógicamente, las únicas que pueden mejorar son los PTG que ahora hablaremos de ello. Tiago Silva es buen central, sí, ¿es el mejor central por su precio? No, así que haced lo que queráis, yo no lo recomiendo, aunque sí que es cierto, Chelsea-Brasil, al fin y al cabo, Tiago Silva es de los pocos que hay con esa química. Peter Cech, amigos míos, es prácticamente el mejor portero del juego junto a Peter Smeike, el nuevo que acaban de sacar, me ha encantado también, los dos mejores que yo he probado y he probado prácticamente todos. Así que para mí, Cech, no me lo haría porque creo que calidad-precio está bastante caro en relación a lo que vale en el mercado y las demás cartas, pero sin duda es una carta que si te la quieres hacer, química y cono, yo uso a Zambrota y a Cech y la química de mi equipo prácticamente la tengo a tope. Zubimendi y el showdown de España vs. Croacia. Para mí Zubimendi es completamente obligatorio, una carta con incisispas, mapache y hockey, me parece una carta súper completa y quiero pensar que va a ganar España, por lo tanto, un más dos de Zubimendi es un cartón espectacular, ya rinde así como está, mide un 80 y poquito y tampoco se le nota muy, muy, muy fuerte, pero sin duda es súper versátil, ataca, defiende, pasa, mapache, bueno, me gusta mucho, te lo recomiendo y Blasic, lamentablemente, es que creo que va a ganar España, entonces Blasic, si subiese más dos, digamos que es una carta interesante, pero teniendo en cuenta que considero que va a ganar posiblemente España-Croacia, pues ahí te lo dejo, ¿vale? Luego tendríamos a Joey Gómez, que aquí yo tengo mis serias dudas porque todas las cartas PTG están sujetas a que ganen, porque tú me vas a decir, oye, renta Joey Gómez por 700k, pues hombre, si no sube nada y palma y no gana ni un partido, pues Joey Gómez no habrá merecido la pena, sin embargo Joey Gómez, si gana Inglaterra la Copa América, pues estamos hablando de que es un cartón súper top, lateral derecho, central y con unos números estratosféricos, entonces, esto es como tirar una pequeña moneda al aire, porque sí que es verdad que Inglaterra es clara favorita junto a Alemania a ganar el trofeo y no sé qué quieres que te diga, por 700k es el mejor central ahora mismo, no, pero sin duda tiene una proyección muy buena y se puede poner con 4 playstyle, se puede poner hasta un más 3 si gana y puede ser un auténtico salvaje, pero bueno, eso ya os lo dejo a vuestro criterio, yo si me sobran muchas medias y no tengo donde meterlo, creo que sí que terminaré haciéndomelo, pero podéis dudar, ¿de acuerdo? Nacho, fin de una era, un central que mide 1,80m, para mí es un no rotundo, así que Nacho es no. Luego tendríamos la carta de Martial, no es barato, son 400.000 monedas aprox, calidad-precio tampoco es el mejor delantero ni banda, yo creo que los 4 mejores delanteros bandas que podéis comprar por medio millón o un poquito más son Smith, son Rotman, aunque Rotman ya está carita, y no la puedes hacer creo, son James y son Chawinga, esos 3, digamos, quitando a Rotman, serían las mejores opciones. Luego podéis meter a Martial, podéis meter a Luis Díaz, pero son bastante caros en relación a lo que tenemos en el mercado que te acabo de comentar. Luego tendríamos a la carta de Barcola, que para mí, ya os he dicho, lo tenéis review en mi canal también, por favor, sígueme, que no te cuesta nada, le das un botoncito y te digo un montón de cositas de la FC24, tanto hoy y siempre, amigo, vamos a seguir creando contenido para ti todos los días. Barcola para mí es completamente obligatorio, pese a que ahora es bastante mala carta, no creo que sea una carta meta ni utilizaré mi once titular a día de hoy porque es mala, la verdad, un poco tronco, no corre 99, el control de balón tampoco es la gran cosa, pero es Francia y Francia opta todo. También es clara favorita junto a Alemania e Inglaterra y Francia son las tres favoritas a ganar el trofeo. Por lo tanto, si se pone con 4 plays, se pone con un más 3, estamos hablando de una carta súper, súper top que creo que sí que merece la pena y calidad-precio está muy barata. Y por último, tenemos a la carta de Crespo. Ojo, estas son las cartas que terminan pronto. Si queréis que os hable de todos los SBCs que tenemos pendientes, que si drogba, etc, etc, por favor, déjame tu like, comenta y sígueme para no perderte nada y si veo mucho apoyo os subo el siguiente vídeo. Domingo termina la carta de Crespo, es un millonazo y medio, señoras y señores, muchísimo dinero, pero sí que es cierto que Argentina también opta a ser campeón de la Copa y digamos que Crespo, como mucho, 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 aunque Argentina gane la Copa, se va a poner con un más uno y con un playstyle más. No opta más, los iconos y los héroes solo suben un más uno y un playstyle. Por lo tanto, este Crespo se puede poner un gran bicho, pero la clave está una vez más en el cuarto playstyle que le meterá EA a Crespo, que no sabemos cuál es. No sé si le meterá un Flare, entonces cagas la carta. No sé si le meterá un Acrobatic y cagas la carta. Por lo tanto, con lo que tiene ahora a mí, Crespo no me gusta. Lo he probado y no me gusta, pero si sube más uno y sube un playstyle como Finish Shot, First Touch, Rapid o Cohete, que creo que son los cuatro playstyle que más le pegan a la carta de Crespo para mejorarle un poquito más y se note. Top, top, top. Ahí podemos decir que es un auténtico bicho salvaje de un kilo y medio. Pero así, conforme está, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Lo tiene relativamente fácil porque solamente con cuatro goles las cartas tanto héroes como iconos van a subir el más uno y el más uno. Por lo tanto, considero que lo tiene fácil, pero EA Sports tiene la última palabra de si habrá merecido la pena hacerlo o no. Porque tienes que hacerlo a ciegas hasta que suba el playstyle y demás. Van a quedar todavía dos o tres semanas que ya veremos cuando lo consigue. Ponme en comentarios si recomiendas tú alguno de todos estos SBCs para que la gente os lea y entre todos nos podamos recomendar lo mejor de lo mejor.